¡Pulletop Selecta! ¡Pulletop Selecta! DJ Hatzel El Loco Metiendo Ñeque En las Mezclas ¿Aló? Oye, Gerla Escuchate esto DJ Hatzel Lento, lento, lento Perriamos al piso Perriamos al piso Perriamos al piso Perriamos al piso Estas de suerte ¡Pulletop Selecta! Fuerte, fuerte Pégate, pégate más fuerte Estas de suerte porque vengo a dar fuerte Fuerte Pégate, 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 fuerte, fuerte Actúa, solo quiero ver tu figura Tu cintura, me tiene algo de la locura Y gota, gota, vamos entrando en calor Eso no es normal, eso se fue de control Lento se siente mejor Si te pegas nos vamos a vapor Hacerte en un raro natural En el medio de la nada Sin que nadie nos venga, sin que nadie escuche nada Hacerte en un raro natural Quizás que sea fiera que esconde ¿Dónde está lo que fuma marihuana? A todos los niños, oye Guerra, tú quieres perreo, 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 perreo Guerra, valga, guerra, valga Perreo, 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 perreo Guerra, valga No importa, te es bien coqueta Y ponga los gritos fuera del planeta Dile que eres real, chica, que la gente sepa Son los días que hago mía Yo así te chupo con otra Estoy con la adrenalina Esto es pa' mis pibes de Argentina Hoy te voy a peñar en una esquina de la disco Diego está tratando con su cuatro o cinco arispa La baby que se pega Yo el culo le pellizco, sí Eso a mí me pasa por estar fumando pasto Por estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, muchas faldas, muchos litros Muchas mujeres, muchas nalgas ya yo he visto Tú, 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 lo que quiere una coqueta Tienes tu novio y no lo respetas Guarda mi número, identidad secreta Guarda mi foto escondida en la cabeza Y cuando llega que te den El carita encendido y retumbando el dembow Miguel te pide call y voy pasando bien flow Súbeme el volumen y no lo vay No me voy a cargarlo, pero usted no está en este nivel Dale pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Todos bailando, todos perreando Todos bailando, todos perreando Tumba, 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 tumba Retumba la discoteca, la piba perreando Retumba la discoteca, los pibas fuchan Retumba la discoteca, la piba perreando Retumba, tumba, tumba, tumba Y esto es Luciano Dushay Mister, el que rompe la discoteca A todos los pibes, Argentina en la casa Van a cagarse en la ropa DJ Hatsel Bomboclad El que rompe la discoteca, la piba perreando Que le rompe la discoteca, la piba perreando Estaba Tu O